Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo video, soy Malcai y hoy tenemos un día más un desafío de Clash Royale con un par de legendarias gratis chicos, muy muy guapos, no podéis perderoslo y se llama Domina el mazo de Danielas Torres, supongo que le deis que jueguéis log base, cosas del estilo. Antes de empezar chicos, aparte de las recompensas buenas, también hay un par de ofertas decentes, sobre todo esta de la emote, en la tienda si vais a hacer cualquier comprita, pase de batalla y lo que sea, no olvidéis meter el código Malcai en la tienda que se nota muchísimo. Y pues el mazo que voy a jugar chicos es muy típico del meta y suelo enseñar estos desafíos mazos típicos por dos razones, uno, porque son sencillos, 8 victorias, no hace falta sacar algo super raro, que funcione aquí a la perfección, porque pues un mazo decente, un mazo muy bueno del meta, que sea específicamente bueno contra los mazos que se van a jugar en este desafío, creo que es más que suficiente. Entonces, la gente aquí de normal va a jugar bastante log bait, no hay otros mazos muy agresivos, no hay sabuesos, golands, etc., no hay montapuercos, tal. La idea es que juegues cementerio o log bait, es que casi que no hay más cosas, entonces log bait va muy bien contra algunos cementerios y va con lanzadardos, pero no está el barril de esqueletos, por alguna razón que sinceramente desconozco, con lo cual, sí, el rival sí lleva el típico log bait, lo puedes ganar más o menos sencillo, la gente si no juega demasiado perfecto, incluso, puedes activar torre, sencillamente presionar hasta acabar con el rival. Y por todo lo demás chicos, sí, aunque tenga lanzadardos, podéis hacer muchísimo daño con nuestro cementerio y veneno, y pues yo creo que es casi imposible que os ganen mazos de típico log bait si jugáis con calma, pasivo y hacéis cementerio más que nada en x2 y en x3 del exilio. Bueno, eso lo vamos a ver aquí en vivo y vamos a saltar ya a la arena que, pues, bastante hemos hablado al principio, vamos a hablar con... La arena no puede ser mala la de esperar, aunque este cementerio llega un poco tarde, los esqueletitos sí que lo van a empezar a molestar, esa descarga obviamente es bastante cuestionable. En general chicos, esa es la cosa, tenemos un ciclo muy, muy malo para empezar esta partida, pero después de ello, pues todo se ha arreglado por arte de magia, porque este cementerio también es bueno en defensa. Mazos que podéis ver también son como estos, que son de, pues, sinceramente no sé cuál es la idea clave del mazo de rival, no sé si es, tiene algún log bait detrás o simplemente si son cartas caras sin lubeing condition, ¿no? Como puede ser, pues, doble príncipe con cañón con ruedas, verdugo, tal, hay gente que, pues, puede jugar con eso, ¿no? No es el fin del mundo, en general creo que no es buena idea y por todo lo demás podéis ver como... Tenemos la partida más o menos bien hasta ahora, aunque aquí tengo que cliquear el puente, bueno, el que cliquea, el puente es el, pero tenemos que cliquear bastante más en defensa y a ver, en por 2, por 3 vamos a poder acumular estas cartas como mago de hielo, etcétera, y creo que, tío, qué pesado este señor, ¿eh? Y lo malo es que tengo que hacer un tornado porque si no, estos murciélagos me van a reventar la vida, o sea que a Julio le encanta atacar. Julio, lo que es defender, no tiene muchos planes de hacerlo, tiene elites con príncipe y con mil cosas en defensa, depende del verdugo y del voleiro, lo que pasa es que esas cartas, chicos, pues, defienden muy bien cosas que llegan por el puente, pero en este desafío suelen llegar cosas, o el barril, es que la idea del desafío se llama así, el de barril de duendes y de cementerio, con lo cual ambas cartas son más bien inútiles, aún así he liqueado aquí un poco como un tonto y creo que es buena idea tomarnoslo con un poquito más de calma, aquí buscamos un veneno, exactamente, vamos a matar o dejar muy tocado ese verdugo, aquí la jaula del forzudo encuentra su uso y el mago de hielo a ver si le da la vuelta, vale, a ver, ese amiguito va a pegar otra vez, tampoco importa en exceso, tenemos que buscar hacer un cementerio, pero no, no la locura, no necesitamos hacerlo porque uno, estamos ganando y dos, porque la partida tiene mucho y nuestro mazo en x3 es casi imbatible, vamos a ver esto, como lo podemos hacer, va a hacer ya el cementerio, a ver que va a sacar por aquí, tengo bastante curiosidad con que lo va a defender, los murciélagos obviamente para empezar no están mal, lo que pasa es que tiene que hacer algo más después de ello y sinceramente no parece ser que tenga las herramientas adecuadas, puedo dejar que esto pegue una vez, de nuevo tampoco creo que pase nada, de normal podemos intentar esquivarlo, podemos intentar defenderlo, pero simplemente con hacer la defensa correcta y luego el cementerio con veneno es casi imposible que pueda defender incluso lo que le quiera de vida a esa torre y ganamos más o menos sencillo, este mazo, el nuestro chicos, es el mazo más balanceado que existe en Clash Royale, sin duda, puedes ganar a cualquier cosa, bueno, con permiso de la ballesta quizá, tenemos muy buen matchup contra casi todo, contra lo que no tenemos buen matchup en general, si jugamos pasivo, si jugamos en x3, si jugamos con calma, no debería ser un problema, mazos que nos pueden dar problemas son chispitas, son mazos de gronda infernal, son mazos de quizá, qué sé yo, mini peca gigante, bueno gigante tampoco, no sé, mazos que hagan mucho daño como pecas, algunas veces nos pueden complicar la partida con veneno para defender cementerio, pero todos esos mazos casi que no existen en este modo, porque no hay arete de batalla, no hay mega caballero, no sé si no hay mega caballero, pero no, el típico mazo de mega con barriles, esqueletos, etc., no existe, vamos a ver qué va a hacer aquí, Max Vierd, con lo cual, pues si ya quitas un montón de mazos que nos dan problemas del meta, automáticamente este mazo que ya de por sí se juega, pues se convierte en el mejor del juego, eso es lo que pasa chicos, y eso quizá me siento muy cómodo en estos desafíos, simplemente porque es algo típico que sucede, ojo, que sucede en las partidas de competitivo que van con baneo, o sea, cuando hay un ban de una carta, dos, sobre todo cuando hay dos, tres, incluso antes se jugaba con bans de muchas más cartas, se podría llegar hasta cuatro o cinco cartas quitadas en una partida, con lo cual, pues yo tengo un poco esa costumbre de empezar a pensar, ¿no?, ya en la partida más allá, vete pa'lante, vete pa'lante, vete pa'lante, ahí está, más allá de lo que es el card real, vale, no hay, por ejemplo, no hay cohete, vale, pues mazos sin cohete, son buenos estos, 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 sin cohete y flechas, estos son buenos, estos, 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 experiencia de competitivo, con lo cual, ahí yo sinceramente estoy seguro, y todo el mundo que también ha competido sabe que hay muchísima ventaja en un mazo cuando hay baneo, por ejemplo, si no hay tronco, si no existe el tronco, porque está baneado, obviamente el lockbait es un mazo súper fuerte, vale, eso es obvio, entonces, pues la gente se va a esperar que juegues lockbait, y de la misma forma, si no hay veneno, bueno, si no hay bola de fuego, el mazo de tres mosqueteras o de puercos también son muy buenos, etc., entonces aquí no es tan obvio, porque uno, faltan como 20 o 30 cartas, pero, por la misma razón, el mazo que podemos ver nosotros, como el nuestro, sinceramente, demasiado fuerte, demasiado, demasiado fuerte, entonces, a no ser que el rival esté atento y esté buscando un mazo específico para contraer esto, que sinceramente el rival de antes no lo tenía tan mal, o sea, tenía la idea correcta, que es la de, pues, poner cartas pesadas, príncipes, etc., para poder matar nuestras unidades, que no tenemos cosas pequeñas como esqueletos y tal para distraer, entonces tenemos que ganar de una forma más incómoda, yo aquí, sinceramente, no sé por qué sigo jugando, o sea, yo no sé qué hacer, no sé si tiene sentido, no sé si él puede hacer algo, yo voy a hacer aquí un veneno, no tiene muchas posibilidades de llegar, o sea, aquí directamente estamos ya hasta aburridos de esta partida, porque no tiene sentido, o sea, no puede hacer nada, 20 segundos, puede hacer un minero ahí, con la torre activada incluso, y ya de por sí el minero pega menos que antes, con lo cual, muy sencillo, y con la torre menos podéis hacer este ataque, que es sencillamente brutal, de nuevo cohete al caballero, subí un vídeo en Twitter de este desafío, de hecho, la segunda partida, que un tipo me hizo un cohete también a un forzudo que le quedaba un tercio de vida, bastante divertido en general, pues simplemente te quedas sin idea, o sea, no juguéis, aquí sí, ayer subí un vídeo de cómo hacer vuestro mazo, balanceado, bla, bla, podéis hacerlo aquí, pero es mucho más difícil, porque vuestra experiencia de qué es bueno y qué no, qué no es, no existe, a no ser que seáis jugadores que sepáis jugar en competitivo con baneos y tal, no os recomiendo hacer vuestro propio mazo, porque va a tener un montón de problemas, porque estáis jugando con menos cartas de lo normal, entonces, mazos de este estilo, como están jugando los rivales, es muy poco probable que funcione, el rival ya lleva un lockbait, los dos lockbaits son más o menos lo que yo esperaba, entonces yo busco esos lockbaits, a no ser que sea un lockbait, yo lo dije antes, de lanzadardos, y aún así, los lockbaits de lanzadardos buenos son ahora mismo los de paquete real, que paquete real sí que hay, pero barril de esqueletos, los de doble barril, barril de duendes y esqueletos, y aquí no existe, porque no está el barril de esqueletos, con lo cual tiene que ser un lockbait, que por ejemplo aquí tranquilamente puede serlo, con lanzadardos, y aún así se puede ganar más o menos sencillo, si jugamos con calma, con lo cual seguimos adelante, vamos a ver que lleva este rival, la mosquitera, en un principio también nos da problemas, porque puede matar fácilmente el mago de hielo, fácilmente la mosquitera, fácilmente el caballero, el bebé robado, etcétera, y, etcétera, aún así, no voy a pensar en las chozas, por eso siempre digo chicos, vete estos vídeos completos, porque de vez en cuando algunas cosas me sorprenden y modifico el mazo, no creo que las chozas cambien mucho, pero sí que cambien el tema de cómo se va a utilizar nuestro veneno, porque de momento, no sé yo si vamos a poder aprovecharlo del todo, aquí en alguna partida distinta podría hacer un veneno a las dos cosas, lo que pasa es que aquí el rival ha puesto tan mal todo, o sea, no pongáis así las chozas si jugáis chozas, que bueno, eso es otro tema de por qué jugáis chozas, pero si jugáis chozas no las pongáis tan juntas, porque se puede hacer ese veneno sin activar torre, tiene que ser de alguna forma de que no se puede hacer veneno a las dos cosas, porque obviamente el valor que dais a ese veneno es total y absolutamente absurdo, aún así, en un principio, dependiendo un poquito de lo que lleva el rival, puede que sea un cementerio de choza, que también es algo que podríamos esperar de que los rivales pudiesen jugar, así que no pasa tanto, voy a poner esto por aquí, a ver si llega a tiempo, más que nada para que esté en nuestro lado la batalla contra esos barbaritos, y si pone de nuevo la choza en el otro lado, la verdad es que me alegraría bastante el día, yo no sé por qué la gente... Ah, lo puso bien esta vez, sí, esta vez sí que lo puso bien, vale, 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 yo voy a hacer veneno por aquí, puede que tenga cementerio, pero nosotros estamos más que listos, chavales, estamos más que listos, tenemos la bolita de nieve, no sé de dónde, vainas, iba a decir yo que tengo bola de nieve, la verdad no sé en qué momento de la vida he visto una carta que parece bola de nieve, pero ninguna de estas lo es, vamos a hacer aquí el tornadito, vamos a volver a hacer el veneno, ¡no! Llevas a ver el juego distinto, eso sí, hay que tener cuidado con el cementerio, porque está acumulando cositas y el veneno nos está salvando, una razón de más para no jugar lockbait, porque si te juega alguien de chozas, la verdad es que el lockbait lo va a pasar total, absolutamente fatal, vamos a ver esto, cómo se desenvuelve, el veneno es una carta demasiado importante aquí, como para andar gastándola en esto, uff, espérate, 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 voy a hacer el veneno aquí en puente, porque se ha complicado la cosa con tanto barro y tanta cosa, se ha complicado con tanto barro y tanto, entonces voy a ciclar simplemente de nuevo el veneno, aquí tenemos un tronco, o sea, realmente si el rival no decide intentar llegar a la torre, no tenemos motivo para estar atacando, aquí si nos dan buenos venenos, vamos haciendo daño con venenos, no hemos hecho ningún cementerio en ataque, no recuerdo haber hecho muchos en defensa, con lo cual estamos más que bien, a ver si sale algún esqueleto, mala suerte, hay que salen esqueletos por detrás y no alrededor de ese príncipe, aún así la situación, pues la podemos jugar como la estamos jugando, en defensa ya está, bebé de rebón, mago de hielo, todo eso defiende perfectamente las chozas, no necesitamos hacer tampoco nada más, yo sinceramente podéis ver como la situación es simplemente hacer venenos y ya está, o sea, me puede hacer un cementerio, de nuevo digo, sería bastante incómodo, sería bastante incómodo, pero no tiene pinta de que lo tenga, tiene un tronco, como carta voy a hacer aquí la choza, no voy a decir que me coma ese príncipe, y cambio de la situación, tiene bola de fuego, siempre y cuando me dé ese doble veneno lo voy a hacer, no necesitamos hacer cementerios chicos, aún así aquí ya en por tres tenemos la posibilidad muy fácilmente de hacer cementerio, no lo necesitamos hacer, con lo cual no lo hacemos, ese barril bardero sencillamente estropea la tarde de nuestro amigo Dukudami, y aquí ya pues vamos a hacer cementerio, sin mucho sentido, sinceramente yo voy a hacerlo, ¡no! ¡Activamos torre! ¡Activamos torre! ¡Activamos torre! Bueno, el cementerio ya, está claro que más daño con cementerio no vamos a hacer, pero tiene lápida también, ojo, no había caído en eso, bueno realmente activando o no, a lo mejor hacíamos aquí un cementerio, y eso importaba en algún momento de la vida, pero tal y como está yendo la partida, habéis visto que la grandísima mayoría del daño que hemos hecho ha sido con el veneno, y ese cementerio final quizá hubiese acabado la partida, pero 157, o si ganamos simplemente el desempate no hay mucha diferencia, ganamos la partida igualmente, y nos ponemos con 5-0, y ya nos acercamos a esos preciosos, preciosos, bueno, preciosas legendarias, es que sinceramente no sé por qué no estoy jugando esto en la cuenta pequeña, luego lo juego, ¿no? Pero ya que estamos en vídeo lo puedo hacer en la pequeña, puedo demostrar que lo puedo hacer sin pase de batalla, porque ahí sí que se ven que no tengo pase de batalla, y también lo desbloqueo, porque la grande directamente puedo no jugarlo, ¿no? Porque las recompensas a mí a estas alturas no es que me importen, esto puede ser un cementerio con lápida, puede ser mi mazo, vale, no, vamos a poner aquí el veneno, podéis ver como los rivales suelen dar un valor de cementerio, o sea, de veneno brutal, 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 activamos torre aquí, con lo cual independientemente de lo que tenga, le metemos en un buen apuro, porque ese minero va a ser bastante inútil a partir de ahora, vamos a defender la musky, y seguimos con la calma, no hay absolutamente ninguna prisa, ponemos aquí el mago de hielo desde atrás, estaba pensando que igual tiene un globo, pero yo creo que no hay globo, con lo cual, no sé, bola de fuego, no es mala idea, en línea de generales, aquí pues si me da buenos venenos los vamos a hacer, no hay motivo para no hacerlo, ese caballero lo va a tener que defender, lo defiende con su propio caballero, lo que obviamente no está nada mal en nuestro mazo, ahora mismo lo que necesitamos es que no nos haga mucho daño, en el momento obviamente no nos han hecho apenas daño, vale, vamos a defender esto así, y hacer cementerios en por dos, por tres, aquí puedo hacer cementerio, bueno, sí, iba a decir que no tiene sentido, pero tenedme en cuenta que esa lápida no es muy buena, sí que nos lo podemos permitir, esa mosquetera muere, y el forzudo es mejor que un esqueleto para reventarle a la torre, que va a pegar tres veces, casi cuatro, bueno, porque empujó ese caballero, porque si no iban a ser cuatro golpes, y podéis ver realmente la situación, esos cementerios hay que evitar hacerlos, a no ser que veáis que el rival gaste el exil, sin mucho sentido, como creo que fue esa lápida, que no iba a defender ni bien el forzudo, ni el berragón, aquí vamos a defender esto así, como podéis ver, lo machacamos bastante rápido, aquí voy a buscar un veneno sin más, porque va a hacer mosquetera, ahí está, hacemos veneno a la mosqueta, y el cementerio esta vez no lo hacemos, no tiene sentido, vamos bien, no hace falta recuperar nada, el siguiente, vale, esto lo vamos a defender aquí, el siguiente minero lo defendemos a esa, porque siempre lo estaba poniendo en ese sitio, ahí está, correcto, y ahora sí, podríamos hacer en teoría el cementerio, lo que pasa es que si hace esa mosquetera, pues es un problema en teoría, en la práctica no tanto, hacemos aquí un veneno casi vacío del cementerio, difícil que el veneno le dé a todo, pero la lanzafuegos, la verdad, no es para nada buena carta para defender cementerio, digamos la torre, reventamos todo, y podéis ver la facilidad, la absoluta facilidad que tenemos para ganar partidas, con este mazo chicos, ni siquiera llega en algún momento, una carta a pegar a la torre, si no se lo dejamos, este mazo de verdad es súper potente, y en este micrometa, en este desafío, no lo voy a decir más veces, de que es imbatible, imbatible, ya será, dependerá de vosotros, si preferís jugar con otro mazo, algunos siempre hay, que me dicen, Malkaire, tu mazo no ha funcionado, y yo decir, amigo, si el mejor mazo de 2020, además seguro, el mazo más jugado de 2020, no te funciona, en un micrometa, donde, como ya he dicho 20 veces, le beneficia, no es el mazo, no es el mazo amigo, no pasa nada, no pasa nada, yo tampoco soy bueno en Fortnite, no pasa nada, es broma, no os ofendáis, no os ofendáis chicos, que es broma, es broma, es broma, el caso es que sí, si no funciona, no pasa nada, ponéis otro mazo, el que os guste, podéis jugar con lo que absolutamente, os sentáis cómodos, pero, sabed que este es el mejor mazo, vamos a ver por aquí, como lo vamos a hacer, no me gusta, nada esta situación, porque si tiene barril de duendes, ahora mismo, no tengo la mejor forma de defenderlo, el tornado sí, pero, depende de cómo lo lance, vamos a ver aquí, cómo podemos avanzar, como siempre digo chicos, con este mazo, nos conviene llegar a por dos, así que incluso podemos liquear aquí, no lo vamos a hacer, incluso tenemos, un poco de suerte, bastante suerte, de que pone el caballero, en la misma línea, también tiene, caballero, pongo yo el caballero, en la misma línea que el, que el fantasma, la bola de fuego caballero, nunca ha sido buena jugada, y no va a empezar a hacerlo, hoy, vamos a hacer esto por aquí, seguimos haciendo venenos, básicamente la idea es esa, va a hacer venenos decentes, si no te hace falta el veneno en defensa, que en este caso creo que no, contra su ataque, para matar arqueras, magos, mosqueteras, y lo que sea, y ya en por dos hacéis la misma jugada, solo que, oh, pega la torre, solo que con cementerio, mmm, podría haber activado la torre ahí, no sé por qué no activé, no hay, no hay una razón de peso, para no activar ahí la verdad, pero bueno, lo que sí que sé, es que podemos, hacer un cementerio, bueno aquí, porque además tenemos el veneno listo, tenemos que hacer el veneno, más o menos rápido, ¿dónde están las arqueras? Ponla ya tío, si te va la torre loco, no te has tardado en ponerlo, hacer veneno rápido a las arqueras, para matarlas rápido, y que se queden esqueletos vivos, el rival nos ha ayudado también con ello, porque defendió bastante tarde y mal, vamos a poner esto así, esto por aquí, la bola de fuego, como hemos visto, hacer bolas de fuego, estas cositas, no es que sea la mejor idea, aquí el cementerio es casi vacío, yo hago el veneno automáticamente, las arqueras, bueno lo he puesto más atrás, la verdad no iba a pasar nada, pero en teoría podéis ver que, muchas cartas que la gente, muchas veces piensa que son buenas, contra el cementerio, como Valkyria, como arqueras, si a las arqueras se puede hacer un, un veneno, no son tan buenas, el veneno rápido obviamente, y aquí, intentar pelear el puente, contra un mazo como el mío, es sencillamente imposible, así que ganamos la partida, tenemos aquí incluso, el cementerio de veneno, la Valkyria obviamente, no puede machacar todo, incluso un lanzadardo, o sea que no le salvaba al rival, y la facilidad de ganar las partidas, automáticamente, bueno automáticamente no, sino que sigue, 7-0, muy facilito, vamos a ver aquí, si es que, este vídeo si que, se merece que ponga yo, en el, en la miniatura, muy fácil, pero es que, está siendo fácil, aquí, aquí a lo mejor, me gana este jugador chino, y nos manda a callar, ¿no? Pero, como Raúl ahí, en Camp Nou, hace 15 años, se acuerdan dos personas, que me ven, pero bueno, al caso, voy a hacer cementerio, porque puedo hacer veneno ahí, a esa bruja, ahí está, uff, esto le puede hacer mucho daño, pero sobre todo, es importante, que salga una esqueleto, pegarle a la bruja de la mate, esto no es bueno, esto no es bueno, 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 vale, 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 por eso, por eso no hay que hacer cementerios, rápidos, cuando no sabes cuál es el mazo de rival, ahí me mameo un poco, ahí me mameo un poco, esta última jugada que acabo de hacer, no la hagáis, porque además, como, hostia, pensé que me iba a hacer un globo, y me quedo, hostia, aquí un globo que hago, pero, pero cuando hay globos, tío, esto es un cachondeo, eh, rayo, vale, ok, la bruja esa, hay que empezar a matarla, en su parte del mapa, y no tener que pensar, los dos príncipes, nos dan muchos problemas, porque la jaula, ni nada, realmente los puede defender del todo bien, sobre todo el príncipe, normal, eh, de cementerio, lo podemos utilizar en defensa, pero no es la mejor idea, el rayo no lo tiene en ciclo ahora mismo, con lo cual podemos hacer esta defensa, que de normal, no vamos a poder, esta bruja, es bastante gasto, yo no sé aquí, que va a poder hacer, yo, hago el veneno, o sea, el veneno, el tornado, y con el mago de hielo podemos defender todo, si fuese por dos, aquí tendríamos cementerio veneno, lo que pasa es que no tenemos por dos aún, con lo cual, pues, nos callamos, y, aprendemos, seguimos con la misma dinámica, ponemos esto por aquí, sería hasta suerte que nos hiciese un, un rayo de los suyos, no lo hace de momento, vamos a volver a hacer cementerio, lol, esto no me viene bien, buen rayo ahí, buen rayo ahí, la verdad, buen, buen rayo ahí, que parecía, que no le he ayudado en exceso, pero le viene bien, va a hacer el tornado, antes que otra cosa, porque el barril, me lo quiero guardar, para, tiene rayo ya, creo que sí, tiene rayo ya, pero aquí ya, están más alejados, uno del otro, no, que dices, que dices, aún así, poquito a poco, poquito a poco, estamos empezando ya, a reventarle, la torre, al menos a igualar la situación, seguimos con la misma, también de, que no acabamos de matar esa bruja, y no quiero así, aquí darle un, un demasiado buen rayo, porque el tipo toma la, la posibilidad, ahí, ahí lo podéis ver, el tipo toma la posibilidad, vale, vamos a ver que va a hacer por aquí, dejamos que el forzudo salga, hacemos esto así, igual me hace la torre infernal, no sería buena idea, hacemos el veneno, aquí, lo normal es que hagamos bastante daño, el barril llega tarde, muy tarde, de hecho, muy tarde, no sé por qué, no sé por qué, pero llegó muy tarde, mi barril, vale, esto por aquí, empieza a hacer rayos aquí, ya, a casco porro este señor, pero esta torre infernal, esta torre infernal, nos da problemas, así que aquí vamos a hacer, el típico ataque, que derrata de cloaca, pero es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay, cuidado de no activar torre aquí, que, que no sería la mejor situación, que jamás ha ocurrido, en una partida de Clash Royale, y empieza a acumular cosas, yo tengo que volver a mi tornado, esa es la clave, yo creo, vaya tornadaco, vaya tornadaco, digo, vale, se está volviendo aquí un poco loco, le entiendo en parte, porque defender esto le va a ser difícil, le ven a atrás profundo, el tornado a todo, y no sé si el tornado fue la mejor idea, ahí sí, por fin, primera vez que matamos la bruja en su parte del mapa, chicos, primera vez que matamos la bruja en su parte del mapa, podemos defender esto así, realmente el ataque es lo de menos, porque podemos ganar al desempate, y pues esta partida sí, este tipo de mazos sí que nos pueden dar problemas, sobre todo el rayo, podéis ver como el rayo, obviamente nos da a todo, el mago de hielo, es una carta que sufres mucho contra el rayo, porque no es una carta que mate unidades, es una carta que hace slow, con lo cual, la pones con algo más, y siempre hay rayo, o casi siempre puede dar a todo, porque no tiene mucho rango, pero, podéis ver que, pues con calma, en x2, en x3, se recupera mucho, entonces, si no hubiésemos hecho esa jugada, en x1, demasiado agresiva, y hubiésemos recibido un tercio de vida de torre como daño, la partida hubiese sido mucho más suave, porque si atacamos ya en x2, en x3, habéis visto que el rival no ha llegado a tocarnos la torre, quitando esos rayos, que pues no se pueden evitar, no podemos poner un par de rayos ahí al lado, pero bueno, en general chicos, 8, se ha llegado muy sencillo, de bloqueamos también, bueno, de bloqueamos, ojo de bloqueamos, sacamos dos legendales muy sencillas, muy, muy fáciles de sacar, y es el mazo que yo creo que tenéis que jugar sin duda, dejad el like por aquí, suscribiros al canal si no estáis suscritos, activad también esa campanita, y con eso yo creo que lo podemos dejar chicos, ojalá os haya gustado, esta noche tenemos de nuevo un tornito de póker, antes de eso, quizás si nos da tiempo, podamos hacer el torneo mundial, aunque creo que sí, creo que en un momento de Champions no tiene mucho sentido, el torneo de póker es a las 10 de la noche, hora española, está en mi canal de Twitch, la información no puede ser, vamos a jugar ahí, con lo cual chicos, ojalá os haya gustado, nos vemos con más cosillas, el día de mañana también aquí en YouTube, y hasta luego, chao, 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 chao.